hola pues ya acabamos el evento aquí con el dj daris y estamos ya prácticamente acarregando lo último que pasó mi daris como estás aquí en acá como estamos gracias por invitarlos que tal te sentiste hoy bien a gusto con la gente de cuernavaca a toda madre así que un evento más suscríbete en djj león en dtm youtube en facebook y vamos a ver aquí uno de los muchachos como te sientes bien bien que estuvo tuvo su primer este su segundo evento del robot así que tenemos el robot en 3d estuvo súper súper genial tuvimos el rtr tuvimos los luchadores tuvimos a blue demon al santo estuvimos en la quinceañera de esta hermosa chica así que no olvides suscribirte y ya con eso terminamos en esta noche así que ya prácticamente estamos subiendo las últimas las últimas cosas vamos a preguntar aquí al chalancitos que tal carlitos como te la pasas vamos a continuar la siguiente semana vamos a continuar la siguiente semana recuérdate que vamos a rifar una quinceañera en la expo tenemos las exposiciones en san mateo 27 de este mes 2017 enero de 2000 2019 perdón ya estoy hablando un poquito más tenemos la quinceañera en concord y pues vamos a continuar vamos a continuar echándole más ganas así que no olvides suscribirte de jj león entertainment 650 6424 298 y nuestra hermosa quinceañera estuvo padre esa quinceañera así que yo estoy ya limpiando el último lo último que quedó así que no olvides suscribirte de jj león entertainment